Con el objetivo de que las personas de cualquier parte del Perú conozcan segmentos del proceso de las operaciones de Antamina, se estableció un programa de visitas denominado Conoce Antamina, que consiste en realizar un tours a las instalaciones del puerto Punta Lobitos, propiedad de Compañía Minera Antamina. Durante 10 meses consecutivos, desde marzo a diciembre, más de 2.800 personas visitaron las instalaciones, rompiendo el récord de visitas respecto a los años anteriores. Nos visitaron escolares de diferentes colegios, estudiantes universitarios, periodistas, investigadores, autoridades, dirigentes sociales, empresarios, entre otros, que llegaron hasta aquí para conocer las condiciones en las cuales Antamina desarrolla sus operaciones de acopio y embarque de concentrados de mineral de cobre y zinc, además de mostrar los diferentes procesos de control ambiental que la empresa desarrolla en Warmey. Además, los visitantes tuvieron la oportunidad de comprobar directamente la limpieza y eficiencia de las operaciones de Antamina, además de recibir una exposición sobre el proceso de extracción de mineral y sus diferentes etapas que tienen lugar en la mina, ubicado en el distrito de San Marcos, así como el traslado de los concentrados a través del mineroducto, que recorre 302 kilómetros hasta llegar al puerto Punta Lobitos. Esto es una experiencia extraordinaria, inolvidable, así, de esta manera, nos ayudan y nos incentivan a, por ejemplo, saber más sobre las grandes empresas que son como Antamina. Principalmente me ha sorprendido lo de la forestación de todas estas 174 hectáreas que ha hecho. Mayormente a mí lo que me ha gustado es esta parte que está forestada. La materia orgánica y de beneficios de crear hábitat para los animales es una cosa que ya es un aporte en realidad al ambiente. Muy interesante porque aplican, o sea, le dan un reuso al agua que utilizan en su proceso. Ver el proceso en el que sacan los minerales, en cómo los transportan por todo el mundo, eso me ha parecido lo más interesante. Para nosotros es muy importante que Antamina nos haya recibido una empresa tan destacada en lo que es protección ambiental y nos haya explicado todos sus procesos mineros y tanto como la protección al ambiente.